Hola amigos de Tech Televisión, aquí estamos nuevamente en un programa de Cocina Fácil, siempre acompañados de nuestro amigo Eduardo. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Anthony. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, pues aquí hoy día me pidieron, ¿no? Algunos amigos televidentes dijeron, oye, ¿sabes qué? Siempre nos haces una receta saladita, acompañamientos, ¿ya? Nosotros queremos también algo dulce, ¿ya? Entonces el día de hoy, ¿qué tenemos preparado? Mira, para el día de hoy les voy a preparar un arroz con leche. Arroz con leche. Ahora, ustedes están acostumbrados porque ustedes también hacen arroz con leche, ¿no? Sí, sí. Ya, espero que esta versión del arroz con leche les guste, es la versión peruana, ¿ya? Vamos a prepararla. Donde vamos a utilizar la leche evaporada, vamos a utilizar la leche condensada, ¿ya? Y vamos a acompañar con canela molida y canela entera dentro de la preparación, que ahora lo vas a ver junto con todos los ingredientes que le vamos a decir a este hombre. Bueno, entonces vamos con esos ingredientes que Javier nos estará dando a continuación, por supuesto, con una canción de arroz con leche. Vamos. Arroz con leche. Para la preparación, los ingredientes son los siguientes. Arroz, leche evaporada, leche condensada, azúcar, pasas, canela y clavo de olor. Ya, Eduardo. Entonces, después de haber visto todos estos ingredientes... Tienen que haberlo anotado en la casa. Lo que vamos a hacer es, mira, acá tenemos nuestra ollita. ¿Ya? Vamos a agregarle agua. ¿Cuánta agua se necesita? Ya estaba prendido, así que ya estaba calientito. ¿Cuánta agua necesitamos para esto? Mira, acá estoy agregándole un litro y medio de agua, ¿ya? Para dos vasos. Nuestra medida del día de hoy son dos vasos de arroz. Ya. Ya. Ustedes calculen. O sea, para hacer el arroz normal es uno por uno. ¿Ya? Ahora imaginemos que va a ser el doble, ¿no? Vamos a hacer dos de agua y uno de arroz. Perfecto. Estoy agregando un litro y medio de agua. Perfecto. Entonces, a esto le vamos a agregar unas ramitas de canela. ¿La ramita de canela le da ya qué toque le da? Este, o sea, le va a dar un aroma, el aroma de canela, aparte que va a colorar un poco el agua. Ya. Y también clavitos de olor. Canela, clavo. Unos cinco clavitos de olor para esta preparación. No se necesita más, o sea, no hay que llegar y echar. No, no se necesita nada más. ¿Por qué? Porque el clavo de olor es muy fuerte. De repente, cuando tú lo empiezas a hervir, ¿ya? Cuando empieza a hervir, el clavo de olor comienza a botar su aroma, su sabor. Es fuerte entonces. No es recomendable. No queremos que nuestro arroz con leche quede pasado a clavo de olor. Solamente esencia. Solo esencia. Algunas personas agregan el arroz todo aquí mismo y esto empieza a cocinar. Yo recomiendo, primero, hervir el agua con canela y clavo de olor. Después, retirar el clavo de olor y la canela y empezar a trabajar con el arroz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no es agradable estar comiendo el arroz con leche y de repente masticar. Sí, no, desagradable. Masticar, sí, sí, sí. Ha pasado. Ya, entonces. ¿Cuánto más o menos tenemos que hervir la canela y el clavo? Bueno, hasta que hierva va a pasar unos 10 minutos, ¿ya? Mientras tanto voy a ir abriendo las latas. Ya. Tengo una herramienta bien fácil acá. Tenemos latas de leche condensada y leche evaporada, ¿no? Así es. Y eso se... ¿Cómo se utiliza? ¿Se echa el agua? ¿Se echa el arroz aparte? ¿Cuál? La leche condensada. Sí. La leche condensada la vamos a agregar una vez que el arroz ya esté cocido. Ya. Ya. Este cocido. ¿Esa es la leche evaporada? Esta es la leche evaporada. Hay herramientas que se hacen más fácil en la vida, porque hay otras que hay que instalar así. Claro, es que la leche evaporada tú la puedes simplemente agarrar el cuchillo, la abres por dos puntos y estaría listo, ¿no? En este caso, como estamos trabajando, o sea, sobre todo la leche condensada, es la que necesitamos abrirla completa, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque esto corta, ¿ya? La lata, la lata corta. Sí, no, es complicada la lata ahí. Así que, si tú en casa no sabes manejar mucho, de repente eres menor de edad y quieres hacer también esta receta, lo puedes hacer, pero en compañía de un familiar real. Es decir, que te puede ayudar a abrir las latas, ¿ya? La idea es que no te cortes, ¿eh? La cocina es fácil, pero también hay cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Precaución ante todo. Bueno, ahí vamos a esperar que nuestra agua empiece a hervir, ¿ya? Que la canela y el clavo de olor nos aporten el sabor y el olorcito que nosotros queremos en esta preparación, ¿ya? Ya, Antonio, entonces esperamos eso cerca de 10 minutos. Mira, ya después de 10 minutos, nuestro arroz empezó a hacerse más grande. Empezó a tomar forma, Antonio. Se ha hidratado el arroz, ¿ya? ¿Has visto que se ha puesto más espeso? ¿Ya? Si mientras ustedes están haciendo la preparación, el arroz le chupó mucha agua, ustedes pueden agarrar y agregarle un poco más de agua, ¿ya? Todo es válido. Entonces le agregas un poco más de agua, ¿ya? Pero así como está ahora, ¿le falta o está bien? No, este ya está a punto, ¿ya está a punto para qué? Para agregarle la leche evaporada. Leche evaporada, entonces. Entonces agregamos la leche evaporada. Un tarrito completo. Un tarro. Si falta le agregamos un tarro más. De repente vemos que ya está así. ¿Ya? ¿Ya? Acá le vamos a agregar media lata más de leche. ¿De leche evaporada? De leche evaporada. Leche evaporada, eso hay que tener una detención. Media latita más, ¿para qué? Para que empiece a aportarnos la cremosidad de la leche evaporada. ¿Ya? Y se va ahí impregnando en el arroz. ¿Ya? Siempre dando vuelta para que no se queme abajo y se nos quede un pegote. Es fácil que se queme la leche evaporada. Siempre es fácil porque estamos trabajando con arroz y leche. Entonces siempre se puede que quede abajo todo. Entonces es importante que esté constantemente ahí. Por ejemplo, mira, el arroz está a punto. ¿Ya? Está ya como empezando ya a obtener ese sabor. Entonces le agregamos una lata de leche evaporada. Perdón, de leche condensada. Ya, le sacamos toda la leche. ¿Listo? Es rica la leche. Un poquito más. Sí. Y depende del grado de dulzor que usted quiera para su arroz con leche, vamos a agregar más azúcar. Pero primero siempre probando. Vamos a dejar que esto empiece a hervir. Una vez que hierva, recién vamos a probar porque como esta preparación tiene agua, tiene leche, también se va a ir evaporando más esa agua y va a ir bajando. El arroz va a ir chupando los sabores. Y al final vamos a ir probando junto con un poquito de arroz para ver si está bien de dulce. Si no, le agregamos un poco más de azúcar. Y si le falta leche condensada, le agregamos más leche condensada. O sea, aquí es probante. Sí. Y aquí vamos a esperar otro poquito más, unos cinco minutos. Cinco minutos y seguimos con la preparación. Anthony, bueno, esperamos esos cinco minutos entonces de lo que tú nos habías recomendado para poder esperar. Aquí esto ya... Así es, mira. Acá nos damos cuenta que el arroz ya está prácticamente posicionándose de todo el líquido que había aquí. Ya. Entonces, así nos tiene que quedar el arroz con leche. Ya. Que el arroz sea el partícipe y no solamente la leche. Ya. Entonces, mira, le vamos a agregar un poquito más de leche evaporada. Ya. ¿Cuál va a ser la intención de agregarle un poquito más de leche evaporada? Cuando esto empiece a enfriarse un poco, el arroz igual empiece a hinchar porque sigue caliente. Ya. ¿Y qué es lo que hace la leche evaporada? Darle más líquido. Darle más líquido. Darle más líquido para que no quede totalmente seco. Ya. Si nosotros queremos, Anthony, por ejemplo, que quede más, en este caso, no tan líquida. ¿Es recomendable echar un poco más de leche condensada? Sí, o esperar que siga cocinándose un poco más, porque si se empieza a cocinar más, el arroz tiene que chupar más el agua. Ya. Y se va a ir evaporando. Y azúcar con uno suficiente. Con uno suficiente. La leche condensada. Ahora vamos a probar la intensidad del dulzor que tiene, porque le hemos agregado un poquito más de leche evaporada. Y está rico. Y está bien. Eso de que el arroz con leche caliente te va a hacer daño, o sea, es un puro mito, ¿verdad? Ya. Un puro mito. No hace nada. No, no hace nada. Acá se acostumbra a que sea la leche fría. Te decía entre cámaras que el arroz con leche en el Perú se consume caliente. Es un postre de noche. Se consume el arroz con leche junto con la mazamorra morada, ahí sale el clásico peruano, que es una combinación mitad a mitad. ¿Ya? Entonces, no, se puede consumir caliente. ¿Ya? No hay problema entonces. Por si acaso, no se puede consumir. No habría problema de estomacal. Es bien, pero bien difícil ir a Perú y buscar un arroz con leche frío. ¿Ya? O sea, si uno llega allá y le dice, no, es que yo lo consumo frío. Las señoras en la calle, en la calle las señoras te están vendiendo arroz con leche con mazamorra morada y tienen unas cocinillas de dos, donde cada una tiene una olla. Una olla de arroz con leche, la otra de mazamorra morada y las tienen ahí con el fuego para que la mantengan calientitas, porque si no, le devuelven el postre. Ya, entonces, estaríamos casi casi... Ahora estamos listos, mira... Para la presentación. Así es. Porque esto ya no es emplatar. Claro, préstame dos platitos de ahí abajo. Vamos a sacar dos platitos. ¿Ya? ¿Seríamos acá? Un platito bravo, ponerle aquí. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto ya lo podemos apagar porque ya estamos listos y empezamos a servir nuestro arroz con leche. Un buen postre, entonces, después de una exquisita comida. Y esto se puede también pedir acá en Reimio, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ¿ves cómo va quedando? Esto no queda puro líquido, queda arrocito con leche y no queda leche con arroz. ¿Ya? Y a esto le vamos a agregar... ¿Ya? Ah, seguimos agregando. Claro, este ya es opcional, ya es opcional. ¿Ya? Le vamos a agregar un poquito de coco rallado. Se ve exquisito eso. Básicamente para la presentación. Yo entraría ahí a probarlo. ¿Ya? Si tú tengo una cuchara a mano, yo pruebo. Dale nomás. A ver, vamos a buscar una cucharita. Ya. Si es que encuentro. Si usted desea, hacer un poco más... Yo lo voy a probar desde acá, desde el... Para no destruir la presentación. Entonces ahí le ponemos un par de clavitos ahí abajo para que nos acompañe el plato nada más. Exquisito. Súper rico, ¿ah? Como parte del adorno. ¿Ya? Y estaríamos listos con nuestro arroz con leche. Uy, me gustó, está bueno. Bueno, ahí tienen el arroz con leche, la versión peruana. Espero que les haya gustado. Y, Eduardo, ¿qué más que podemos decir? Muchas gracias. Un exquisito excelente y recomendable este postre. Espero, compadre, que puedas repetir también esta receta en la casa. Lo vamos a intentar. Ya sabes, mira, con dos tacitas de arroz, nos ha salido una olla entera de arroz con leche. ¿Ya? Entonces vas a poder invitar a toda la familia para después del asado tener un postrecito rico que se llama arroz con leche en tu casa. ¿Y dónde lo viste? Aquí en Cocina Fácil, siempre, por supuesto, por las pantallas de Tech Televisión. Si usted no recuerda esta receta, bueno, visite entonces nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla, YouTube, Facebook, porque ahí vamos a estar subiendo este video completo junto a Anthony Flores, quien nos enseña cada plato y cada receta siempre rica. Bueno, y si desean, pueden visitarnos aquí en Avenida San Martín 083, en el restaurante Raimi, y pueden probar todos los sabores peruanos directamente de manos peruanas, que lo van a poder atender a usted y a toda su familia con la calidez de allá del norte de donde venimos nosotros. ¿Ya? Así que con nosotros hasta una nueva oportunidad y nos vemos siempre por las pantallas de Tech Televisión aquí en Cocina Fácil. Que estén bien. Con Evo Robusto y Anthony Flores. Que estén bien, muchas gracias. Chao. 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 Chao.